En este video vamos a proceder a explicar algunas reglas de derivación y después usar eso para calcular derivadas. Vamos a empezar primeramente con las reglas básicas de derivación. Vamos a explicar algunas solas. Algunas ahí con algunos ejemplos. Vamos a ir en el orden que está aquí nombrado para este documento. Bajo esa tablita de ahí. La primera regla, la regla A, es la regla de la constante. Vamos a tener una constante, un número real cualquiera. Esa constante tiene, recuerde que eso significa derivada, es una, como lo vamos a poner aquí, una constante sola. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna constante, una constante que no esté multiplicada por ninguna función. En su debido efecto, la derivada va a ser cero. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la derivada de 4. Eso va a ser cero. No importa si es negativo el número, cero también. El número D, que es un número que vale aproximadamente 2,71. Se llama el número de Euler, que va a valer que eso, si bien era que una X es una función exponencial, pero en el caso de acá, es un número cualquiera, vale cero. El número pi, que también es un número, siempre y cuando no esté multiplicada por una X, una función con X, también va a ser cero. También los números fraccionarios, también va a ser cero. O, una raíz cuadrada, que también va a ser cero. Esa es la regla de la constante, pero tiene que estar sola. La segunda regla, que usted ve allá, arriba, es la regla de la constante, pero que esté multiplicando a una función. Entonces, la regla dice, que si yo tengo una constante, multiplicando, se conserva y se deriva la función. Vamos a ver ejemplos, todavía no voy a poner exactamente las derivadas de las funciones, pero sí voy a presentar cómo se usa la regla. Por ejemplo, acá, 4 por la función exponencial, E a la X. Va a quedar 4, que queda multiplicando, y se deriva la función, E a la X. En la tabla está cómo se hace, pero ahorita no quiero ejemplificar eso. Simplemente, cómo se utiliza esta regla. La número 2, o un segundo ejemplo, mejor dicho. Por ejemplo, no importa que la constante sea negativa, siempre que esté multiplicando. Si tengo derivada de menos 3 raíz de X, el menos 3 se conserva, y la raíz de X es lo que se va a derivar. Por otro lado, digamos, con esta hay que tener advertencia. Por ejemplo, si tengo, no por logaritmo natural, sino logaritmo natural, he dividido por 7. Disculpe. En este caso, antes de derivar, vamos a reescribir eso, porque ese 7 está en el denominador. Eso realmente representa un séptimo, que multiplica logaritmo natural. Si usted vuelve a multiplicar eso, va a quedar logaritmo natural entre 7. Esa reescritura es buena idea hacerla, para poder acordarme que ese 7 se queda multiplicando, y después aplica la derivada del logaritmo natural. Bueno, que después veremos cómo se hace. Igual, un último ejemplo de esa. Si yo tengo 4 novenos multiplicado por la función 3 elevado a la X. Ojo ahí. Tenga cuidado de multiplicar 4 por 3, porque no se puede, porque el 3 no es un 3 como constante. Es 3 elevado a la X. Es una función exponencial. Usted no puede multiplicar una función exponencial por una constante. No podemos hacer 4 por 3. Entonces, modificaría totalmente la función exponencial. Entonces, sería 4 novenos la constante, porque es toda la fracción, multiplicada por la derivada de la función exponencial. Y ahí llegaríamos con eso. Vamos con la tercera regla, que es la derivada de una suma o de una resta. La derivada de una suma o de una resta, es de las reglas más sencillas a representar. Porque simplemente es la derivada de la primera función, más o menos, la derivada de la segunda función. De esa no voy a hacer ningún ejemplo, porque, insisto, es una regla sencilla. Pero, por ejemplo, esta que viene aquí, sí es importante, porque se llama la regla del producto. La regla del producto. La regla del producto, es cuando usted tiene dos funciones, multiplicando entre sí. Entonces, la regla del producto, yo personalmente, me la aprendí así. A esta la vamos a poner con rojo, y a esta la vamos a poner con verde. Por ejemplo, la regla del producto dice lo siguiente. En la primera parte, agarre la función f, la primera parte del producto, y derívela. Pero multiplíquele la derivada, la g, la función g sin derivar. Vamos a dejar un espacio, ahorita vamos a ver qué va entre ese espacio. En la segunda parte, ponga la f sin derivar, y multiplique la g derivada. Y la regla del producto, siempre se separa con sumas. Un ejemplo rapidón, porque después vamos a hacer más, cuando veamos ejemplos en concreto, este es el video introductorio. Tengo la función logaritmo natural de x, por raíz de x. Entonces, en este caso, vamos a poner a esta, que sería la función f, y a esta la función g. Como es una multiplicación, si aplicamos la regla del producto, a la función f, siguiendo la estructura, vamos a ponerla a derivar, pero le vamos a poner a multiplicar, la función g sin derivar, que sería la raíz cuadrada. Recuerde que siempre separado por suma, la función f sin derivar, multiplicada ahora por la derivada de la raíz cuadrada. Y hasta ahí, vamos a dejar el ejercicio, insisto, porque todavía no estoy resolviendo las derivadas. Estoy nada más explicando las reglas. Solo voy a hacer una. La que sigue es muy parecida, o tiene cierta similitud, con la regla del cociente. Se llama la regla del cociente. La regla del cociente se usa para cuando hay divisiones de funciones del cociente. Tiene una estructura similar. Arriba sería f, abajo sería g, o el nombre de las funciones y la ubicación es lo de menos. Entonces, la de arriba la voy a marcar en rojo y la de abajo la voy a marcar en verde. Nuevamente, esto de aquí es como yo lo construyo. Voy a poner en el denominador mi función g elevada al cuadrado. Arriba va muy parecida al producto. Pongo por un lado a f derivado y por otro lado a f sin derivar. Donde puse f derivado, le multiplico la función g sin derivar. Y donde puse la g f derivada, f sin derivar, pongo la g derivada. Pero la diferencia es que se separa por un menos. Ejemplo. Si yo tengo la función f, la función x a la 5, dividido por el logaritmo natural de x. Entonces, lo de arriba lo vamos a llamar f y lo de abajo lo vamos a llamar g. Entonces, si seguimos la estructura de lo que vengo mencionado abajo, vamos a poner la función g al cuadrado. Que le diría el logaritmo natural. Que se puede escribir así o también así. Como el logaritmo natural, usted elige cómo escribirlo. Arriba va f derivado primero. Y por otro lado, f sin derivar. Por otro lado, donde puse la f derivada, que la de color rojo, pongo la función g sin derivar. Y por ahora, la función g derivada. Y recordemos, se separa por una resta. Ese es un ejemplo. Después haremos más en concreto. Después, la regla f se llama la regla de la exponencial. Se llama la regla de la potencia. Que es cuando tengo x elevado a la n derivado. Donde el n representa cualquier número real. x. Esta regla funciona así. El n, que tiene arriba la x como potencia. Baja a multiplicar a la x. Pero en el exponente, se hace una resta. De quitándole 1. Siempre restándole 1 a la x que bajó. Veamos unos ejemplos en concreto. Por ejemplo, tenemos x a la 5. Entonces, aquí el n vale 5. Que es el número que tiene aquí en la potencia la x. El 5 baja y arriba quedaría en el exponente 5 menos 1. Sería 5x a la 4. Esta, aquí hay que tener un cuidado. Esa no es una potencia. Esto, esto, vamos a ponerlo en rojo. Rojo. Esto no es una potencia. ¿Por qué no es una potencia? Cuando usted tiene la x en el exponente, como acá. Eso es una función exponencial. Entonces, hay que tener cuidado. Función exponencial. Entonces, aquí, más bien esta es una derivada que se puede calcular con una tabla. Que simplemente sea la x. Hago la salveada porque a veces la confunden. Otra. Digamos, el exponente puede ser negativo. La regla es, el n aquí sería menos 4. Bajo el menos 4. Arriba que sería menos 4 menos 1. Entonces, que sería menos 4 a la x menos 5. También puede ser un exponente fraccionario, como un medio. Quedaría, aquí el n es un medio. Bajo el un medio. Y me quedaría un medio menos 1. Entonces, nos quedaría un medio. x menos 1 sería x a la menos un medio. Tener cuidado, por ejemplo, como esta. Que está x elevado a la e. Vea que es todo lo contrario a la otra. En ese momento, esa e está en el exponente y es un número. El n es ese número e. Que recordemos que vale 2,71. Entonces, bajo el e. Y multiplica e. Arriba e menos 1. Arriba queda e menos 1. No hago esa resta porque va a haber un montón de decimales. Ahora, un caso particular que de aquí se va a derivar una regla. ¿Qué pasa si yo tengo la función h y es x? Y quiero derivar h. O sea, obtener h'. Se puede simbolizar así. O, perdón, así. Entonces, en general, esa x está elevada a la 1. Entonces, aplico la regla. El n aquí es 1. Bajo el 1 y me quería 1 menos 1. 1 por x a la 0. Y usted tiene que recordar, por leyes de potencia, que cualquier número a la 0. Pongámosle otra letra. Es 1 siempre y cuando ese número no sea 0. Porque 0 a la 0 no existe. Entonces, nos quedaría 1 por 1. Entonces, en general, se generaliza esta regla. Cuando x está solita, la derivada de x solita es 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esa x queda acompañada de una constante? Por la regla número 2, la constante se conserva y se aplica la derivada de x. Pero ya sabemos que la derivada de x es 1. Entonces, esto va a dar k. Porque queda multiplicando por la constante. En otras palabras, cuando tenga constante por x a la 1, me va a dar la constante. Ejemplos. 4 por x, pero esa x está a la 1. Simplemente me va a dar 4 porque la constante es 4. Importante que la constante esté multiplicando. Menos 3 por x, menos 3. Su derivada. Siempre y cuando la x sea elevada a la 1 cuando no tiene exponente. Por ejemplo, acá. Trampa. x sobre 8. No la voy a reescribir. Recuerde que ese 8 está en el denominador. Queda un octavo. ¿De dónde sale el 1? Recuerde que aquí hay un imaginario. Y así son varios ejemplos. Estas son las reglas básicas. En los otros videos estrellaremos la regla de la cadena. Y derivadas que lleven más trabajo. Con eso concluimos por ahora. Gracias. Gracias.